No, 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 no. No, 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 no. No sabía cómo había salido ayer. No sabía cómo había salido ayer. No encontré entro, ¿verdad? Son muy mucho, ché. Sí. No, no. No, no, no. Poní la... Y yo voy a llevar algo para hacer un chaviquito. Ah, bueno. Para hacer un chaviquito. Para hacer un chaviquito. Yo tengo... Acá. Me pone ahí... No me pone ahí. No me pone ahí. Sí, sí. No, no, no. No voy a decir, yo se lo voy a decir después cuando me hagan el reportaje ahí. Yo voy a ser más vieja Yo voy a ser más vieja Yo voy a ser más vieja Y llenar que es muy vieja No es cierto Ahí vamos Yo total te voy a preguntar ¿Cómo es tu nombre completo? Dolly Raquel Muller Bueno Dolly Un emprendimiento tan lindo Que tiene que ver también con el Colegio Corazón de Jesús Contanos un poco Esta experiencia de las abuelas en el colegio Bueno, esto surgió Por un proyecto de jardín Y me preguntaron si yo iba A colaborar Le dije que no tenía problema Bueno, de esto ya hace 10 años Que venimos trabajando Que abuelas que nos acompañan Desde ese momento que iniciamos Y otras que se van agregando Pero es una experiencia muy linda Yo me siento feliz con ellas Y bueno, es integrar a los abuelos A una parte del colegio Que es muy importante Que también ellos se sientan reconocidos Por sus nietos Y bueno, la felicidad de los nietos también Que los abuelos vienen, participan Traen lana, traen telita Y bueno, trabajan ¿Y qué vienen a hacer específicamente? ¿Qué manualidad? Ellas vienen y tejen y cosen O sea, ahora lo más pedido Es por acolchados Desde Cáritas Porque la ropa que se hace acá O los acolchados Van a Cáritas Y Cáritas lo distribuye A quienes ellos consideran necesarios Bien, vienen con sus propuestas Con ganas de hacer diferentes Digamos, elementos Con lana, con tela O también la profe asesora Al momento de crear No, por ahí estamos trabajando todos juntos No es que una Se maquina Todo Se teje Se cose Pero bueno La experiencia también De muchas abuelas Que tejieron Y cosieron muchos años Es muy importante Porque se Trabajaban solas Y bueno Siempre con alegría Y entusiasmo Y mate de por medio También Porque a veces hay algunas Que dicen No se tejieron Bueno, no importa Vengan a compartir Se van mate Y están con Todas las escuelas Durante la hora Que estamos acá en la escuela Bien Esto va destinado a Cáritas Seguramente para cubrir Necesidades que hay en la localidad ¿No? Exacto Sí, sí, sí Cáritas después Se distribuye A quienes ellos consideran Necesarios ¿Qué se confecciona? Acolchados Camperitas Remeras Pantaloncitos Polleritas Estoy hablando de tejido Y costura Así en general De todo O sea De todo lo que puedan hacer Y tengamos material Porque por ahí falta O tela O lana Este año tenemos mucho Y también tenemos El aporte De Cáritas ¿Lo obtienen de esa manera? ¿Las abuelas por ahí Hacen su donación Su colaboración? Sí ¿O piden masivamente? No Las abuelas colaboran Y también pedimos Así en general Y este año De jardín Han traído Muchísima lana también Bien Bueno Se ha creado un espacio De intercambio Que es muy importante Y estamos hablando De 100 años del colegio Donde también Es muy lindo Poder comunicar Presentar Este tipo de proyectos A la comunidad Que se entere La comunidad De lo que está haciendo El colegio Es muy importante Por eso Esta nota Digamos que yo se la Debi a la abuela Para que también Viera la localidad Lo que ellas hacen Y quienes son Porque siempre vienen Acá muy anónimamente Y bueno Es importante Que también sepan Lo que se está haciendo Desde el colegio Para la comunidad ¿Cuántas abuelas son Aproximadamente? Este año Tuve Una participación Bastante Abundante Casi 19 son 19 Y tenemos Abuelas que colaboran Desde afuera No que vienen A trabajar acá Sino que arman Los acolchados Y demás Todo desde afuera Y después Lo traen acá Seguramente Para los niños De la institución Ver a sus abuelas Colaborar Y estar En el colegio Debe ser Que se sientan Muy orgullosos ¿No? Si, si, si Uno les ve Cuando dicen Ay mi abuela viene Que lindo Yo le dije a mi abuela O sea Es muy muy lindo Que ellos Vean que participan Las abuelas Para su comunidad ¿No? Bien Este proyecto Va a tener continuidad ¿Va a seguir En otros años? Si Es un proyecto Digamos institucional Que se va a seguir dando En la medida Que tengamos abuelas Con ganas De poder venir A veces No es que no tengan ganas Pero tienen otras ocupaciones Cuidar los nietos Que van a aprender Plástica O pintura Por ahí Entonces No pueden venir Por el horario Pero no es que no tengan ganas La mayoría Tiene muchas ganas Pero están muy ocupadas Bien ¿Qué días se están reuniendo Y en qué horarios? Todos los lunes De 16.30 a 17.30 Aquí en el colegio Acá en el colegio Y las abuelas también Estuvieron haciendo Almohadones Para la biblioteca Bien O sea que una forma También de colaborar Dentro de la institución También de colaborar También de colaborar Gracias.